¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí Karma otra vez. El día de hoy estamos aquí viendo cómo obtener el nuevo pack que está totalmente gratis, días de abono, el nuevo Dofus, la mascota que es un dragónito y los... ¿Cómo se llaman estos? Tenemos el orbe reconstituyente para reiniciar o resetear las stats. Simplemente hay que ir a la tienda, loggearnos con nuestra cuenta donde queremos obtener esto totalmente gratis y te va a aparecer totalmente gratis aquí en el primera opción pack de aniversario retro. Con esto vamos a darle en obtener y nos va a dar esto, el Gifus, un Dofus que nos va a dar el semblante o el título de a la antigua. El Gifus es un Dofus que otorga solo un título, no tiene stats como tal. El Dragoshu o Dragunitu, como creo que se venía diciendo, Draguritu, es una mascota de apariencia nada más. Se pone encima de las mascotas que ya tengas alimentadas, las que tú quieras. El orbe reconstituyente es el que se da en la tienda cuando lo compras o en algunos casos que hay algún evento especial. Ancama nos da unas orbes reconstituyentes y unas flor de los tiempos, guiño, guiño, si sabes a qué me refiero. Y en este caso nos van a dar 5 días de abono totalmente gratis, es lo más que han dado Gancamba de regalo que yo haya visto. A veces han dado 7 días, pero la verdad es por causa de eventos de otras cosas. Entonces simplemente le damos en obtener y le damos en pagar. Obviamente no hay ningún cargo sobre esto. Confirmar y pagar y tendremos totalmente gratis el pack de aniversario de Dofus Retro. Ahora, cuando te entres a tu cuenta simplemente hay que reloguear o entrar si no has comenzado. Y te va a aparecer como siempre, dependiendo del servidor donde quieras el regalo, te va a aparecer el regalito aquí abajo. Le das clic, le puedes dar en mis regalos y puedes seleccionar todo para que se una a un solo personaje. En este caso voy a escoger Azteca. Y vamos a entrar, nos van a dar los 3 regalos totalmente gratis. Y el día de abono ya se va a agregar, aquí no me va a aparecer obviamente porque tengo más de un año. Pero en el juego pues si se van a reflejar los objetos que en este caso son el Gifus. Que tenemos aquí, que como les decía solo nos va a dar el título de A la Antigua. Para todos los jugadores antiguos. Bueno, ahorita tal vez todos podíamos decir que somos antiguos jugadores. Porque ya llevo más de 5 años la mayoría. Y el Gifus simplemente será visual, simplemente será para el título. Entonces pues es para la gente que no lo ocupa o que quiere verse cool, verse bien en el servidor, en algún lugar, en algún evento. Para verse diferente, mira aquí están varios ya. A la Antigua, a la Antigua. Tenemos ya bastante gente por aquí con el set que ya saben que es gratis. Ahora, para el Dragunitu, simplemente hay que arrastrarlo y ponerlo encima de la mascota. En este caso pues tenemos aquí, me va a venir bastante bien para el color del sacro. La verdad fue una pasada en cámara, aunque no da nada. Pero sí se agradece la verdad. Y por último pues el oro reconstituyente para cuando me quiera resetear. Actualmente tengo dos, no lo necesito. Y pues tengo las misiones y las reliquias de Kimbo, Ras de Abuela, Tien Riel, etc. Entonces, por lo pronto esto sería todo. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!